El pasado miércoles se llevó a cabo la primera conferencia por la transformación de Zacatecas, con el fin de informar a la ciudadanía sobre los proyectos y acciones que realiza la administración que encabeza el gobernador David Morreal Ávila, durante la cual se anunció el Plan Integral de Recuperación de Espacios Públicos. En primera instancia se presentó el tema de recuperación de espacios en el ecoparque centenario Toma de Zacatecas, abordado por Susana Rodríguez Márquez, secretaria de Agua y Medio Ambiente, y Guillermo Carrillo Pasilla, secretaria de Obras Públicas. Susana Rodríguez Márquez, titular de Sama, explicó que la secretaría se encarga del mantenimiento y vigilancia de este parque, el cual cuenta con una extensión de 100 hectáreas y desde que se entregó al gobierno de Zacatecas en 2012 no se le ha dado el mantenimiento necesario. Asimismo, explicó que actualmente el parque no cuenta con las condiciones necesarias para el desarrollo del tejido social, pues hace falta implementar mejores estrategias de seguridad para el usuario, así como la rehabilitación de cada uno de los espacios públicos. El interés del gobernador David Morreal Ávila por la recuperación de este espacio es apostarle a la reconstrucción del tejido social, volver a los valores al origen a que sea parte del encuentro de familias que tanto necesita Zacatecas. En el proyecto integral se tiene contemplada una inversión de $12.600.000 para la reparación de la cortina de la presa de infante, construcción y puesta en marcha de la tirolesa, rehabilitación del puente colgante, revisión del cerco perimetral. Además, existen cuatro casetas que no están habilitadas, entre otras áreas que se tenderán dentro de este proyecto para entregarle a la ciudadanía un espacio digno para la reconstrucción del tejido social. Pues en efecto a la Secretaría del Agua y Medio Ambiente le corresponde la vigilancia, el mantenimiento, la organización y la administración del ecoparque centenario. Ustedes saben que este ecoparque es una extensión muy amplia, son 100 hectáreas, que están situadas entre Guadalupe, Betagrande y Zacatecas. Pero este parque que si bien tuvo una historia desde hace muchos años, concretamente en el 2012 se entregó al gobierno de Zacatecas y desde entonces el mantenimiento ha sido mínimo. Estamos hablando que hace 10 años el mantenimiento se reduce a lo que medianamente la Secretaría del Agua y Medio Ambiente puede hacer por él, pues es mantenerlo limpio, es prestarlo a la ciudadanía por un pago muy simbólico que es a través de finanzas. Son situaciones muy mínimas que pues no son lo que realmente, como les digo, no tienen las condiciones necesarias de seguridad. De seguridad me refiero no solamente a la que estamos padeciendo en todo el país, sino de seguridad para los usuarios. Este parque de gran magnitud donde se va a hacer una gran inversión de 12 millones, 12 millones 600, pero que abarca desde todo lo que ustedes conocen en el parque, la intención es, una intervención digamos quirúrgica, reparación desde la cortina de la presa de infante que tiene fisuras y que puede ser un tema muy peligroso, lo venimos padeciendo todo el año, se le han hecho pequeños arreglos, pero necesita una intervención de mayor magnitud, la reparación impuesta en marcha de la tirolesa que también ustedes conocen, eso se detuvo por lo peligroso que puede ser el que se usen sin tener las condiciones adecuadas. Tenemos un puente colgante que tampoco está en ya buenas condiciones, pero todo esto, como estas acciones tenemos muchas, como el cerco perimetral, ustedes conocen que está delimitado el parque, pero no tiene acceso ni tiene ninguna reja para poderlo asegurar. Tenemos casetas, a diferencia del parque que nos acaban de describir mis compañeros, aquí en el ecoparque sí existen cuatro casetas, pero que no están habilitadas para vigilancia.